¡Vamos a ver! El mundo lleva también su mascarita Y al fin y al cabo vamos viviendo un carnaval Hay que reír y poner buena carita Domar tragos de música y felicidad Por eso ahora cuando salga de este mundo A San Pedro le quiero ir a contar Que tiene que a pesar de sus problemas Se pone su careta y se larga disfrutar Que me dé un terramurrón Que me voy a disfrazar A la botella y la tozuma con la mochila colorada Que me dé un terramurrón 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 Las penas voy a olvidar Que yo me voy con mi careta Y yo me largo a disfrutar Que me dé un terramurrón 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 La vida sigue sumiendo, yo voy a seguir luchando, alante con sentimiento A este vecino que al río no hable, con la careza de aquel dinero ya no se acalace, con la careza de tu mujer ya no se acalace, con la careza de tu mujer ya no se acalace, con la careza de tu mujer La vida sigue sumiendo, alante con sentimiento, alante con sentimiento, alante con sentimiento Para que quieres ver, es el poder La vida sigue sumiendo, alante con sentimiento, alante con sentimiento, alante con sentimiento, alante con sentimiento La vida sigue sumiendo, alante con sentimiento, 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 al Palabras para el Cuerpo Aguante